www.feyyaz.com En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte, respetarte, todos los días de mi vida. Yo, Giovanna, te acepto a ti, Leonardo, como mi esposo, prometo siete días. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte, respetarte, todos los días de mi vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!